El pasado es tu campo de juego. Abstergo. Hola, iniciado. La División de Investigaciones Históricas de Abstergo tiene varios proyectos en Londres. Ya sabes que cuando Abstergo hace movimientos importantes es que los templarios traman algo. Creemos que andan tras la pista de un nuevo fragmento del Edén. Tengo gente en Londres buscándolo. Torre, Jacob, Baby Fry, son gemelos. ¿No es alucinante? Hablando del Rey de Roma, activa la cámara, Bex. Ya tengo imagen. ¿Cuándo llegan los datos? Listo, allá va. Hay mucho que examinar. Pondré a los iniciados a hacerlo cuanto antes. No te ves nada bien con un arma. Vamos a meternos aquí a ver qué descubrimos. Tengo algo. Isabella Ardant tiene una reunión aquí en unas horas. No pone con quién. No pone con quién, Rebecca. Y supongo que le toca al mismo de siempre averiguarlo. La misión consistía en buscar datos de la ubicación del fragmento del Edén en Londres. Y lo hicimos. Ahora, quiero probar el nuevo equipo. No me gusta cuando estos dos se toman libertades. En fin, solo podemos tomar aire y continuar hacia adelante. Tú buscarás este fragmento del Edén investigando las vidas de Jacob e Abby Fry, unos gemelos asesinos que operaron en el Londres victoriano. Se descargó tu primer conjunto de recuerdos genéticos. Suerte. Hermano George, tal y como temía, Londres ha caído. Van tres veces que te escribo pidiéndote ayuda y tres veces que respondes con silencio. Pero lo haré una vez más. No tengo más alternativas. Te necesito. Londres te necesita. Dirás que es una tarea demasiado grande o que es pronto para actuar. Recomendarás paciencia. Pero mientras esperas, los templarios consolidan su poder. Han elegido a un gran maestre tan despiadado, tan concienzudo, que uno diría que es el propio Reginald Birch revivivo. Su nombre es Crawford Staric y pretende dominar el mundo. No hay aspecto de la sociedad que no controle. No hay industria libre de su lúgubre influjo. De día, los mercaderes y políticos corruptos imparten su ley. De noche, una violenta banda callejera, los Blighters, infunden terror en todos los corazones. Ningún negocio queda limpio de su ponzoña. Ninguna persona sin explotar, sea por engaño o por la fuerza. Temo que nuestro enemigo tiene planes en las más altas instancias. Y mientras miramos hacia nosotros, me atreveré a decir que con miedo, la ambición de Crawford Staric está fijada en el exterior. En reinos y continentes sin conquistar, por poco tiempo. Porque él sabe, como yo mismo te he dicho incontables veces, que quien controle Londres, controla el mundo. El hierro se envía desde aquí. El templario a cargo y nuestro objetivo principal es Rupert Ferris. El segundo es Sir David Brewster. Se apoderó de una baratija que podría arruinarnos en esta mísera guerra. ¿Podrán encargarse? Vaya pregunta. Oh, claro, disculpen. Damas y caballeros, los invencibles gemelos Fry. Todas las noches en Covent Garden. En serio, George. Estudié los planos de laboratorio y cubrí todas las rutas. Tengo todo lo que necesito. Aquí. Saludaré a Ferris de tu parte. Luego hablamos, George. Hay que tomar el tren. ¡Jacob! ¡Evie! ¡Que la hermandad los quiere! Vaya, está más asustado que nunca. Los años le han pasado factura. ¿Te diviertes ser así con él, Evie Fry? Igual que a ti, Jacob. ¡Ja, ja, ja! Disfruta. No mueras. No mueras. Pero, ¿cuánto tiempo piensas seguir así? Esto distrae a los demás trabajadores. Hagan que se callen y arreglen esa máquina. Y tráiganme el láudano para la cabeza. Sí, enseguida. ¿Qué onda, banda? Este va a ser el primer video de... ¿De qué? De Assassin's Creed. Ahí dice abajo. ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¿Qué tal la ves hasta ahorita? Eh, bien. Eh, creo que ya se contestó tu pregunta de que si lo iba a comprar. No, no lo compré. Lo compró mi hermana. ¡Ja, ja, ja! Y pues se ve bien. Se juega bien. ¿Alguna banda te lo pidió en específico o...? No. Pero estoy jugando porque quiero jugar. Sí. Ah, sí, estamos... Luis y yo, Darío. ¿Y Vítor? Se murió. ¡Ah! Si abrida la puerta, podré llegar hasta Ferris. ¿Y se abrí? Trabajando. La banda lo extraña. ¿En serio? ¿No me habían preguntado por él? ¿A mí me han preguntado por sus descuentos? Ah, sí. Recuerden, banda, si llegan y dicen que van de nuestra parte... Les hace 87% de descuento más envío gratis. ¡Ja, ja, ja! No, no es cierto. Es muy chido que alguien llegara ahí. Oye. ¡Ja, ja, ja! Si hay que nos cuentes abdici, sí. Pero mira, Coco, ¿lo ves? Mira, nadie sospecha del güey que va corriendo por todos lados. ¿Ya? Lo que me intriga es que no lo sospechan de... Las capas. Una de las vestimentas. Pero ya no traen capas. Ah, me refería al que se quedó, ahí atrás. Era mujer. ¿Y el otro? Este es... Ah, bueno, sí. Ya, ya te entendí. ¿Cómo se llamaba? Ay, no sé. Creo que este se llama Jacob. Claro, no le están viendo a sabotear. Ajá. ¡Perry se acabará con nosotros! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es todo esto? ¿Quién es el responsable? No fuimos... Yo. ¿Qué trata? ¿Quién eres? Inspector de Sanidad. Pasó a mejor vida. Tú también lo harás. Vamos, vete a casa. Aprenderás a acabar de inmenso. ¡Órale! ¿Qué se ve mejor? ¿Por lo que veo? Sí, ¿eh? ¿Comparición de los pasados? ¿Qué? ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Espero que hayas hecho testamento! Pues ya se siente mejor. ¿Más fluido? Sí. ¿Qué tal la... ...la ganchito? Pues todavía no lo usamos. Como preguntar cosas que todavía no sabemos hacer. Es que ve el futuro. ¡Ja, ja, ja! Ahí está. ¡Ja, ja! Sí, claro. Nadie sospecha de un cabrón que está golpeando a gente por placer. ¿No? ¿Quién eres? No. No, me están... Me están dando el tutorial. Y mire, y se corre así. Y se escala así. Y ya, ya te lo sabes, man. Sí. Pero pues aquí los caminos están súper trazados, ¿no? Bueno, ya os digo. ¿Quién se? Ah, sí. Bueno, me voy a perder entre la gente. Y ya no me ve. Ya sabes de dónde te están viendo, ¿eh? Pero todavía no aprenden a voltear hacia arriba. ¡Ja, ja! ¿Ves? ¿Cómo me agacho? ¡Ah, guau! A ver... Yo digo que este por arriba. Dios, buen hombre. Dios de 120. O sea, este güey anda como que muy... agresivo, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Si los mata medio... violentón. Bueno. ¡Au! No, pues sí. Bueno, no se volvió. Creo. No, no se volvió. A ver... Ahí, ahí, ahí. Traigo los controles de Metal Gear. Cobra, estás viendo, Luis. Estás bastante bien, ¿eh? Sí, ¿no? ¿Qué edad se siente diferencia del Unity? ¿Qué edad se siente? Más... Más estructurado. ¿Es misterio? Pues no sé. Si apenas estoy viendo ahorita por primera vez. A ver... Fíjilo. A ver, entonces este... Ah, sí. ¿Cómo me preguntas cosas que yo todavía no sé? Mira, estos están vacíos que los de Metal Gear. ¡Au! ¿Debimos aquí? ¡Oh, sí! Que, pues, ¿qué tienen? ¿Ella no lo va a usar? ¿O sí? Además, están igual de jodidos que yo, mira. Tres... Tres dineros. Fíjate. ¡Eh! Tres dineros. A ver, a ver, a ver, a ver el otro. Mmm... Ay, ¿qué puede pasar? Mucho gusto. Buenas noches, buen hombre. Ya trepa más rápido, ¿no? Por lo que veo. Eso parece. Sí, se siente más fluido, aunque la cámara la siento rara. ¿Por qué? Como muy tiesa. A ver, a ver, ya llegué, ¿no? Efectivamente, es de las oficinas como si nada. Eh. Sí, porque ya sabes, nadie sospecha del... Del vagabundo. Disculpe por ensuciar su lindo barandal. Sé que lo acaba de limpiar, buen hombre. Pues, se siente bien, ¿eh? Sí, bueno, que se vea, sí, hombre. Muchísimas gracias, está... Está desentón. En controles. Chale, no sé por qué siento que no estamos muy lejos de eso todavía. No sé por qué me da la impresión de que todavía pasa. Ah, sí, te lastimaste, bueno, sí, pero no te... Ay. Nos lo echamos y ya, ¿no? Va. ¿Lo ves? Te partiré en dos. Sí. Sí está más fluido el combate, ¿eh? Más fácil, porque ya ves que en el Unity había como... Estaban como raros los combos, ¿no? O sea, el combate estaba muy tieso y ahorita está... Como más... Más fluido me voy a ir por acá arriba, ¿por qué no...? ¿Por qué no me dices, man? Es la primera... ¿Ves que Assassin's Creed no trae edición especial a México, verdad? Creo que sí. ¿Y no dijeron por qué? ¿No sabes? No, solamente vi a algunas personas quejándose que... Que era el único juego que... Les iba a faltar la edición. Ajá. ¿Qué traía? Pues atrás estaba padre, porque creo que traía una estatua de los... De los gemelos. Nada. No, pues sí está bien el combate. ¿Entonces? Ah, ya sé. Tres dineros, para eso trabajan. A ver... Me voy por acá... Ya, ¿lo vas a asesinar así? Pues sí, ¿no? Pensé que lo vas a torturar o algo así. No, pues tampoco es elástrofos. Eh, no. Que sufra. Pues ya se va a morir, ¿ya pa' qué? Esto sí acabó. ¿Qué conseguiste, chico? Se soltó un tornillo en la máquina de Starric. Uno grande. Pero no basta. Tu gran maestre va a caer. Los asesinos pueden dar vueltas por Londres todo lo que quieran. El mecanismo que creamos lleva funcionando cientos de años y seguirá haciéndolo mil años más. Es la ciudad en sí misma. Les arrebataremos Londres de las manos. Desde Croydon. Te escondes entre las sombras como un cobarde. Lo dudo. ¿Y el sangre o por qué? Pues para comprobar. Pero le salió Kool-Aid, según yo. ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? ¿De qué? De dinero. No sé. Ah, sí, vamos a sacar este. No me deja. Se ve que tiene dinero. No, no me deja. Pero sale banda. Aquí los dejamos. Nosotros aquí los dejamos y... Nos vemos en el siguiente video. Ya nos cuentan qué les parecieron sus impresiones y eso. Gracias. Gracias.